hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos noticias sobre coinpot la plataforma donde podemos podríamos ganar criptomonedas en 7 faucets y que llevamos trabajando desde hace varios años la plataforma anunció a través de un comunicado dentro de su plataforma principal y todas sus faucets que van a dejar de funcionar van a dejar de estar en línea pero no preocuparse porque la vas a pasar a ver el comunicado van a liquidar todos los pagos que tienen pendiente con todos los usuarios y van a llevar un proceso de primero van a ir cerrando o deshabilitando las opciones de generar ingresos o de faucets o de reclamos en sus plataformas y luego posteriormente cerrar completamente el servicio y luego explicar cuál le va a ser el futuro de la gente que llevaba coinpot o que actualmente lleva coinpot es una información que lleva ya unas dos una semana dos semanas aproximadamente y quería comentaros que la plataforma se acueste comunicado se podéis entrar en su página en cualquier faucet que lo vais a encontrar podéis traducir el texto y van a anuncian que tanto su plataforma coinpot como sus siete grifos van a cerrar lo que conocemos y cómo funcionan van a dejar de existir tanto coinpot como un bitcoin mundo bitcoin etcétera todas las páginas las tenéis aquí cómo van a ser el proceso pues hasta el día 31 van a poder seguir funcionando las páginas como hasta ahora es decir puede reclamar puede hacer todas las funciones y secciones que tienen pero a partir del 31 tanto sus siete faucets como la el registro lotería multiplicar todas las secciones que tenéis aquí recompensas de minería dejarán de estar disponibles esto significa que la plataforma va a dejar de funcionar en lo que viene siendo generar ingresos entonces lo que hay que hacer es yo recomiendo antes del día 31 realizar todo el reclamo todos los reclamos que tengáis pendientes sacar el dinero que hayas podido almacenar o guardar y llevarla a otra un otro monedero otro sitio para poder para no tener perder que perder todas las ganancias que habéis tenido tanto si son más pequeñas como si son más grandes hay que retirar este dinero porque si no lo hacéis automáticamente desaparecerá y no lo tendréis a vuestra disposición aquí tenéis que el 28 de febrero que es un mes después van a cesar los inicios de sesión en nuestra cuenta las conversiones y los retiros por eso digo que hay que tener que reclamar antes de cuanto antes para no perder esa opción porque han sacado otro comunicado en el cual hay un montón de solicitudes de retiro todas las están pagando pero claro que todo el tiempo para poder recibir el dinero se está alargando cada vez más ya que se acumulan muchas solicitudes hacerlo cuanto antes porque cuanto antes lo hagáis más opciones tenéis de recibirlo antes van a pagar pagar van a pagar yo ya he recibido el pago en mi último pago en coinpot siempre ha sido un agente de fiar y la razón por la cual dejan o cesan este servicio es porque en los últimos años en los últimos tiempos o meses han luchado contra intentos de robo de cuentas intentos de acceso y sin todos ese tipo de problemas que ocasionan los tramposos o gente interesada en adquirir de forma fraudulenta pues dinero ganancias en esta plataforma a través de los usuarios de esta plataforma han estado luchando y centrándose en protegerlo y no han podido dedicarle el tiempo que han querido a la plataforma para mejorarla añadirle nuevas secciones hacerla mucho más mucho mejor en términos generales no han podido entonces se han centrado mucho más en ese aspecto y han decidido que como no pueden dedicarle el tiempo que les gustaría van a cesar su actividad y que lo hacen de una forma bien para bien para bien para los usuarios porque muchas veces lo pasa es que cierran de un día para otro no nos enteramos y automáticamente si tenemos algo de dinero lo perdemos que van a pasar a partir de ahora pues que se van a centrar en el software o programación que estaban haciendo sobre protección de seguridad frente a ataques de otros usuarios o de otro tipo de cosas que estaban provocando que el servicio tuviesen en ocasiones en algunas ocasiones problemas de accesibilidad problemas en general y van a centrarse en ese aspecto más relacionados con las criptomonedas pero ya no van a ser van a dedicarse al servicio de faucet reclamos ganancias por internet eso ya no lo van a hacer pero si van a seguir ligados a él el servicio de protección a través de las criptomonedas malas noticias pero siempre siempre surgen oportunidades en internet siempre surgen nuevas plataformas todos los días van surgiendo nuevas plataformas nuevas oportunidades de generar ingresos a través de internet y si queréis conocer algunas de las mejores alternativas que tenemos por ejemplo llena tus bolsillos aquí tenéis unas cuantas que no son pocas para criptomonedas en general ya sea bitcoin dogecoin y otras monedas pues aquí tenéis opciones muy interesantes donde poder trabajar espero que esta información os haya resultado útil que os haya ayudado y servido y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en nuevos vídeos adiós